¡Que viene el fondo más grande del mundo! Carlos Alberto Lindio Solari nació el 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Fue el fundador de una de las bandas más icónicas de nuestro rock nacional, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Parte de vivir y casi una cosa fundamental es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. No hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Un artista que conmueve a mucha gente es un artista popular que vale. Uno recoge la piel sensible de la sociedad, recoge emociones y las mezcla, las bate. Pasión de multitudes, causa de tatuajes y banderas, supo batir récord de asistencia en sus recitales, llegando a superar las 400.000 personas. Hoy, en su cumpleaños número 74, este es nuestro pequeño homenaje. ¡Feliz cumple, indio! Que tu música nos acompañe siempre. ¡Ah, capivadito!